Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.15 de este viernes 15 de noviembre. Ustedes ya están viendo el título en pantalla, Cisnes e Ideas Fuerza. Un título que, como es nuestra costumbre, viene concatenado en línea con los editoriales de hace semanas, si no meses. Hace una semana atrás nos preguntábamos si el problema argentino era económico, político o sociológico o sociocultural, instando a hacer un buen diagnóstico para encontrar los remedios adecuados. Ha transcurrido una semana más, y habíamos también hace semanas exhortado a que toda la dirigencia argentina sea la política, la social y la económica, justamente formulasen un adecuado diagnóstico de lo que sucede para, como señalamos, acertar con los remedios adecuados. Pero en la última semana se han sumado, o las últimas dos semanas se han sumado algunos hechos que dan un entorno muy diferente, sobre todo en la región. Estamos refiriéndonos fundamentalmente a Chile y Bolivia. Algunos dicen, no la vieron venir, quizás se cometieron errores políticos o económicos y vino lo que vino. Bueno, para analizar detenidamente este tema, hemos tenido en esta jornada, en nuestro programa, dos interlocutores en sendas, entrevistas que ya están en nuestra página web, para encarar el tema desde dos puntos de vista, el histórico y el estrictamente actual. Del punto de vista histórico, el encuentro fue con el historiador Bernabé García Hamilton, quien consideró que lo que sucede, no solamente en Chile, Bolivia, lo que ha sucedido o sigue sucediendo en Venezuela, con algunas noticias en las últimas horas, en Ecuador, en Perú, reconoce raíces históricas en la vida colonial, con rémoras coloniales. Estamos hablando, obviamente, de los inicios de las colonias hispánicas en Sudamérica, fundamentalmente. Hay que escucharlo, García Hamilton, porque puntualiza cuáles son esas rémoras que siguen repitiéndose con el transcurso de la historia. Y viniendo a la actualidad, el otro encuentro fue con el analista político Carlos Germano, que justamente integra lo que está sucediendo en esta transición que se está dando entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, en este marco regional, considerando que de algún modo lo que está sucediendo en el continente, quizás está determinando que los dirigentes locales en la Argentina, que aparece como una suerte de cisne blanco, podemos decir. Volvemos al título, cuando hablábamos de cisnes. Usted sabe que en economía y en política, o en economía y política internacional, cuando hay hechos inesperados, se llama un cisne negro. Quizás, como algunos consideran que no se vio venir lo que pasaba en el continente, en algunos países del continente, podemos hablar de cisnes negros. Quizás, con la excepción todavía de la Argentina, que más allá de, como decía Carlos Germano, o nos decía Carlos Germano, se está dando una transición entre el gobierno saliente y el entrante, todavía poco definida, pero, por lo menos, esto lo digo yo, hasta ahora nada traumática. Quizás consideró que los dirigentes locales están entendiendo lo que está sucediendo, más cuando las dos crisis principales de estos momentos se están dando en dos gobiernos de signo totalmente diferente. Uno más de centro-derecha, como el chileno, y más de centro-izquierda, o izquierda, como el boliviano. Bueno, en este marco podemos decir que, en estas últimas horas, siendo el título también, Ideas Fuerza, se ha conformado un consejo para impulsar lo que podemos considerar como una idea fuerza, que es un plan alimentario, un programa alimentario de orden nacional, que, debemos recordar, también tiene antecedentes históricos inmediatos en esta etapa democrática que se inició en 1983. Justamente, en mayo de 1984, el presidente, entonces presidente Raúl Alfonsín, ponía en marcha un plan alimentario nacional. Mucho adelante, teníamos, a principios de la década pasada, el plan Jefas y Jefas de Hogar, y así sucesivamente. Quizás lo deseable, y esto sí, es un augurio, es que este tipo de planes sean útiles para la emergencia, pero que este nuevo programa alimentario nacional sea el último. Y que, en definitiva, se estén dando las condiciones económicas en la Argentina para que los jefes y las jefas, las jefas y los jefes de hogar tengan suficientes ingresos en función de sus trabajos para no tener que depender para una cosa tan elemental como es la alimentación de programas o planes nacionales. De modo que, justamente, reiteramos que este pueda llegar a ser un último plan de emergencia y retornar a principios de los 70, quizás sea mucho pedir o no, cuando el 60% de las familias argentinas eran de clase media, hasta todos los momentos.